Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones nota de prensa ante la instalación y toma de posesión de un nuevo gobierno en la república argentina inauguración que se realizará el próximo 10 de diciembre y frente a reiteradas declaraciones y expresiones de los nuevos gobernantes el gobierno de reconciliación y unidad nacional de nicaragua ha procedido a retirar a su embajador compañero escritor y comunicólogo carlos midense una nota de prensa de ocho líneas firmada por el canciller orteguista denis moncada colindres anunciaba la salida del embajador de nicaragua en argentina carlos midense el retiro se efectuaba de forma inmediata el régimen de daniel ortega y rosario murillo preferían de antemano tomar distancia del gobierno de javier miley el presidente electo el 19 de noviembre de este año en segunda vuelta y quien asumirá el poder el sábado 10 de diciembre si ganas y eres presidente de la argentina tendrías relaciones diplomáticas con las dictaduras comunistas de la región no romperías con se las condena se las condena a venezuela se lo condena se lo condena a cuba se condena a nicaragua se condena también a corea del norte se condena a irán se condena al terrorismo de jamás y de jezbollah se condena y además se retira embajadores sí el ultraderechista mi ley no ha titubeado en tildar de dictadura a la tiranía ortega murillo al igual que a otros regímenes amigos de la pareja presidencial nicaragüense como venezuela corea del norte cuba o irán además ha amenazado con retirar a los embajadores de argentina en esos países porque claramente ha expresado que no tiene interés de tener relaciones con tiranos opresores y del otro lado está la basura socialista el excremento socialista que es la envidia el odio el resentimiento el trato desigual frente a la ley el robo el asesinato un sistema criminal que fue un fracaso en lo económico en lo social en lo cultural asesinó a 150 millones de seres humanos por lo tanto los que les tengo que decir abracen las ideas de la libertad la cancillería no se atreve a decir cuáles son esas reiteradas expresiones que los ofende del próximo gobernante argentino y la medida de sacar a su delegado en buenos aires aparentemente lo que persigue es evitar próximas acciones de mi ley es decir el régimen se está adelantando a los acontecimientos mi ley un empresario y personaje político despojado de pelos en la lengua tiene un discurso agresivo y frontal ha remarcado la necesidad de levantarse contra los gobiernos que se denominan socialistas pero qué implicaciones trae para nicaragua el retiro de su embajador se puede interpretar como una ruptura de relaciones con mi ley antes de que asuma el cargo hola soy alvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos ortega saca de argentina a su embajador ante la llegada de mi ley al poder marlin balmaceda nos trae el análisis de la mano de abogados y politólogos a esta nueva decisión de la dictadura nicaragüense los expertos evalúan las acciones que podría tomar mi ley una vez que asuma su puesto como presidente a los pueblos de la patria grande felicitándolos por la jornada electoral del domingo y expresando una vez más que somos defensores del principio de no intervención del respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos y en correspondencia con la decisión del pueblo argentino que ha electo a su presidente hemos felicitado también a ese presidente electo don javier mi ley y hacemos desde esa felicitación los votos por el bienestar de la noble familia argentina atrás quedaron los elogios felicitaciones e interés de mantener buenas relaciones con el próximo gobierno de javier mi ley que expresó la vicepresidenta primera dama y vocera del régimen de nicaragua rosario murillo saludar otra vez con cariño sentimientos de hermandad y de unión en patria grande a ese gran pueblo el espíritu de nuestros próceres que siempre nos dan fuerza fortaleza para luchar para trascender y para defender la paz sus palabras pronunciadas el pasado 21 de noviembre dos días después del balotaje celebrado en argentina quedaron sólo grabadas y en papel ya que el 4 de diciembre la dictadura nicaragüense dejó claro que no quiere exponerse a que mi ley les plante cara en público una vez que asuma el gobierno ortega y murillo se apresuraron a retirar a carlos midense embajador de managua en buenos aires a mi ley no le ha temblado la voz para condenar la opresión y las violaciones a los derechos humanos tras que tienen sometidos a los nicaragüenses la pareja presidencial conformada por daniel ortega y rosario murillo mi ley además ha dicho que no quiere tener relaciones con dictaduras de la talla de la tiranía sandinista y amenazó con retirar a su representación en managua frente a ese inminente panorama el régimen decidió tomar la delantera antes de que el ultraderecha que se define como un libertario y quien obtuvo un 55.73 por ciento de los votos en un proceso transparente y aplaudido por la comunidad internacional asuma la presidencia lo que sellará tras su asunción el próximo domingo 10 de diciembre en diplomacia cuando un país retira a su embajador de otro país generalmente es una señal de protesta con las acciones del país anfitrión esta acción se conoce como descenso en el nivel de representación diplomática y puede ser interpretada como una forma de expresar desacuerdo sin romper completamente relaciones diplomáticas retirar a un embajador no significa necesariamente el cese de todas las relaciones diplomáticas pero sí indica una preocupación y suele ser un paso previo a medidas más drásticas como la ruptura total de relaciones dicho lo anterior en el caso específico del retiro del embajador carlos midense de parte de la dictadura nicaragüense de los ortega murillo anunciada el 4 de diciembre mediante nota de prensa de la cancillería resulta poco convencional que se haga eso cuando aún no ha asumido el presidente entrante en este caso el presidente argentina javier mi ley la decisión es claramente una medida política para adelantarse a las acciones que podría tomar el nuevo presidente de argentina frente a la dictadura de nicaragua escuchamos a félix maradiaga politólogo opositor y excarcelado político nicaragüense atribuye la salida del embajador midense al temor que genera mi ley en los ortega murillo saben que su política exterior será dura contra este régimen autoritario condena y además se retira embajadores sí para el abogado defensor de derechos humanos y quien se refugió en argentina por la persecución del gobierno nicaragüense dani ramírez ayerdiz esta salida del embajador de los ortega se debe a la molestia provocada porque su gobierno fue excluido de participar como invitado en la próxima toma de posesión de mi ley las implicaciones para nicaragua de que retiras su embajador carlos midense tiene que ver con con que no fue invitado el régimen a participar de la asunción de el ultraderechista javier mi ley esto es una señal clara y el régimen está enojado porque él generalmente ortega y la vocera la portavoz estatal envían al canciller o al laureano pero ahora no va a poder ir ni el canciller ni laureano porque simplemente no están invitados o sea es una bofetada que en un país democrático donde se celebran elecciones libres y es un país que tiene uno de los rankings más altos en materia de transparencia de las elecciones generales no se ha invitado un jefe de estado que obviamente es un jefe de estado represor ramírez quien funge actualmente como secretario ejecutivo del centro de asistencia legal interamericano considera que la dictadura vio bloqueada la posibilidad de que laureano ortega murillo figurara como el sucesor de sus padres en argentina y eso produjo inconformidad en el carmen el canciller nicaragüense denis moncada indicó que la decisión responde a los constantes señalamientos del presidente electo javier mi ley descalificando a los gobiernos de izquierda en la región la defensora de derechos humanos y activista política hay de castillo exiliada en eeuu asume el retiro de midense como una revancha política y es un reflejo de la abrupta y torpe forma de manejar las relaciones con la comunidad internacional esta es como una especie de bravuconada del régimen ortega murillo dado que el gobierno de argentina no le invitó a la toma de posesión del nuevo gobierno en este sentido me parece que es clarísimo pues de que es una manera en que el régimen poco a poco pues va tomando distancia en sus relaciones diplomáticas y en su comportamiento que ya lo vimos en el caso de colombia ya lo habíamos visto en el caso de españa en el caso y así pues en en varios países y que es un comportamiento pues reiterativo todo el comportamiento del nuevo presidente de argentina está por verse pese a estos hechos los opositores afirman que a nivel internacional la política de argentina contra nicaragua será directa y dura para reflejar el estado opresivo que vive el país centroamericano el presidente electo mi ley durante su campaña había expresado su intención de romper relaciones diplomáticas con las dictaduras de américa latina había insinuado algo similar con china no obstante a través de sus miembros más cercanos de su equipo el presidente electo mi ley aclaró que en vez de romper relaciones diplomáticas con esos países más bien mantendría una posición dura y crítica esa es sin duda la principal motivación de la dictadura los ortega murillo para haber retirado al embajador las implicaciones inmediatas de esa decisión perjudican exponencialmente más a nicaragua que argentina por varias razones en primer lugar el peso geopolítico de argentina en los foros globales y particularmente en los espacios que marcan la política de américa latina son sumamente significativos el hecho de que haya sido nicaragua es decir la dictadura de los ortega la que haya tomado esa medida unilateral presenta al régimen de los ortega murillo como lo que es inflexible intolerante y cerrado a cualquier capacidad de diálogo diplomático en segundo lugar la dictadura los ortega murillo ya está auto aislada y no sólo eso sino que además en una serie de foros y espacios internacionales ya no tiene espacio y con ese exabrupto diplomático se aísla aún más no podemos olvidar que tenemos hay un caso de nicaragua en el sistema judicial de argentina por crímenes de lesa humanidad y veremos qué puede pasar en el transcurso me imagino que el nuevo gobierno de argentina podría romper relaciones si sigue pues un relacionamiento hostil de parte del régimen pues viendo un poco las características del nuevo presidente aunque hay algunos casos en que a pesar de todo eso pues siguen manteniendo relaciones porque hemos visto pues las barbaridades que le dice a la unión europea la barbaridad es que le dice a eeuu y sin embargo sin embargo como he dicho en otras ocasiones en el tema de la diplomacia los países siempre prefieren estar manteniendo relaciones a pesar de que sean tensas para no quedar digamos fuera de la posibilidad de actuar en el en algún momento oportuno para encontrar una salida democrática a la situación de nicaragua con la salida del representante de ortega las relaciones podrían degradarse a un encargado de negocios pero la embajada de nicaragua en argentina seguiría operando si se queda en nicaragua sin representación en buenos aires yo lo que lo que creo yo no creo que la embajada se cierre como tal cuando las embajadas cuando los los las negaciones diplomáticas se quedan sin embajadores lo que se hace es nombrar a un encargado de negocios o más bien que el encargado de negocios es el segundo en el orden del rango diplomático y él es el que maneja las situaciones relativas a los asuntos en este caso de buenos aires en en managua pero se va a entender que va a haber una tensión entre los dos países cuando javier mileis y su ministro de relaciones exteriores vaya vaya acomodando y dándole forma o más bien dando conocer la política exterior respecto de estos regímenes represivos yo creo que en ese sentido hay que esperar cuál va a ser el discurso de de los representantes exteriores de mi ley ante ante la onu ante la oea creo que él dijo que iba a respetar a los diplomáticos de carrera y yo creo que se va a seguir una línea bastante dura mi ley a partir del 10 de diciembre gobernará la tercera economía de américa latina que sufre una inflación del 143 por ciento en momentos hablamos sobre los procesos penales que enfrenta el estado nicaragüense en argentina y si esto podría variar con el nuevo gobierno derechista en el país suramericano ya volvemos en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias el próximo mandatario argentino ha sido reiterativo en que no hará negocios con china ni con ningún país comunista refiriéndose a cuba a nicaragua y a venezuela la dictadura nicaragüense enfrenta desde hace más de un año dos procesos penales en argentina por la comisión de crímenes de lesa humanidad al estado y sus cabecillas daniel ortega y rosario murillo se les acusa de dar la orden de disparar a matar con lo cual desencadenaron una brutal violencia que acabó con la vida de más de 350 ciudadanos que tanto podría incidir el nuevo huésped de la casa rosada en esas acusaciones se vienen creo que tiempo repito duros para 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 nicaragua con la política exterior de mi ley sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo respecto de los juicios de crímenes de lesa humanidad que están abiertos ante el juzgado cuarto federal en lo penal y correccional a cargo del doctor ariel hijo me parece que ese ese ambiente contra las dictaduras va a ser un aliciente para que estos juicios avancen apropiadamente sobre todo porque mi ley dijo que iba a ser una reforma judicial para ello propiciar una reforma judicial yo no sé con cuántos votos va a contar en él en el legislativo porque no tiene mayoría pero alguna cosa podrá ser me imagino pues este es un arma de doble filo es un estire y encoge porque nosotros hemos dicho si los países democráticos se pusieran de acuerdo rompieran relaciones con el régimen pues esto le restaría legitimidad para que la arquitectura financiera mundial le siga dando préstamos y cooperación y mantener pues esas relaciones bilaterales o los mismos tratados de libre comercio entonces ahí lo que hay pues es un dilema por parte de la comunidad internacional y también que no podemos olvidar para nada pues que ahorita el nivel internacional esté en un nivel de conflictividad el régimen de ortega hace dos semanas en su felicitación destacó la ejemplar y pacífica jornada electoral en argentina pero luego ni siquiera esperó a que mi ley llegara al poder para distanciarse de él hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este martes recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas puede dejar su contribución en triple doble b punto artículo 66 punto com pleca donar soy álvaro navarro gracias por escucharnos y y y y y y